Mi vida estuvo llena De pequeñas cosas, pequeños detalles Que al final solo fueron para ti Fue un momento feliz cuando lo nuestro empezó Pero todo cambió y el amor acabó Fue un momento feliz cuando lo nuestro empezó Pero todo cambió y el amor acabó Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla Debiera olvidarla Debiera olvidarla Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Ella se olvidó de mí Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Debiera olvidarla Debiera olvidarla Si yo pudiera Si yo, si yo, si yo pudiera Si te olvidaras Y me dejaras Así cantar Debiera olvidarla Debiera olvidarla Si yo pudiera answers Chilipélja Déjame algo Muzica Música Debiera olvidarla, si yo pudiera